Vengo de Padres Cantores y aunque yo no soy cantor, tengo ropa blanca y amarillo el corazón. ¿Quién soy? Ábitos blancos, amarillo el corazón, corazón águila, las águilas de la América. ¿Quieres una pista? ¿Los podemos hacer con salchicha o con jamón? No, creo que no, creo que no la voy a hacer. ¡No adivinaste! Es el huevo. El huevo, el huevo. Es que yo no como huevo. ¡Gracias!